Música Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Ya no me pasa la mano, ni me quieres como ayer Quiero saber lo que piensas tú, mami yo quiero saber, sí Música Yo le cubrí los antojos, a esa bendita mujer Yo le cubrí los antojos, a esa bendita mujer Y nunca estuvo conforme, hasta que un día se fue y se fue Dime mami lo que te pasó, yo quiero saber, qué es lo que te desencanto Dime mi amor, dime mami lo que te pasó, qué quiero saber, qué es lo que te desencanto Dime, dime qué pasó, dime, qué te desencanto Dime qué pasó Música Música Y me ha dejado tan solo De la camisa un botón Cariño no me desprecies, que muero del corazón Dime mami lo que te pasó, yo quiero saber, qué es lo que te desencanto Dime mi amor, dime mami lo que te pasó, qué quiero saber, qué es lo que te desencanto Dime, dime, dime qué pasó, yo gastaré lo que sea, aunque me cueste un millón Yo gastaré lo que sea, yo gastaré lo que sea, voy a tener que buscarla, hasta el último rincón del mundo Dime mami lo que sea, voy a tener que buscarla, hasta el último rincón del mundo Dime mi amor, dime mami lo que te pasó, qué quiero saber, qué es lo que te desencanto Dime que paso, dime mi amor, que te desencanto Yo quiero saber, dime que paso, que pudo ser Que te desencanto, dime mi amor, dime que paso Yo quiero saber, que te desencanto Dime mi amor, dime que paso, que te desencanto Dime que paso, que te desencanto Dime que paso